Vamos a comer elote tradicional ¿Qué siento elote? Digo, camote Dice, no se llama elote Mamá, yo estoy como el camote con el hecho, ¿viste? Buenos días Buenos días Buenas noches ¿Cómo amanecieron? ¿Verdad que hay un ojito? Sí, que hay un ojito Sí Huevo revueltito con tomate Mamita va a ser una sopa de hoy ¿De qué sopa? ¿De qué sopa? ¿De fideos? Ay, qué guergüenza, qué guergüenza Qué guergüenza Qué guergüencho, qué guergüencho Qué guergüenza, qué guergüenza Vamos a sacar sopa de fideos en la Alacena Mira, si tiene moño, me inventiste ¿Es moño? ¿Es moño? Ajá Es moño Es moño Es moño Es moño Es moño Es moño, ¿no? Sí, vamos a hacer moñito Mejor Sí, pero no Vamos a hacer este moñito Y ahora vamos a estar, no hemos comido Estamos haciendo un huevito Miren Ya quedó el huevito Vamos Vamos a preparar la sopa Con mamá Vamos a ocupar esta cartelota Ay Este le vamos a agregar aceitito Ay hijo, no te vayas a saltar porque Lo secaste bien Sí, es que es truena, ¿verdad? Sí Si vas a estirar el aceite, toma Ay hijo, no me voy Levantes El papel Devante hijo, trae ahí un pedacito de Papel, va a brincar No me dejaste el papel Aquí está, aquí está, aquí está Aquí está, aquí está Vate para allá hijo, tantito Uy Uy, parece que ya No, no la vayas a echar todavía hijo Pero ábramela No No Uy Tengo que dejar acá el tomado así Un pedacito Miren Un pedacito más alto Hay que olerlo porque luego a veces ya se echan La amarga ¿Quién no ha visto personas que en la mano cortan el jitomate? Uy Uy ¿Está bueno? ¿Está bueno? Muy bueno Vamos a necesitar Miren, acá Tres, no, son cuatro jitamates No Tres jitamates Vamos a necesitar para hacer la sopa Nada más, si están muy chiquitos tres 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 Un ajo, miren Un ajo vamos a necesitar Vamos a poner cebolla Si Cebollita 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 Pedacitas no tantas porque luego vuelve Si se sabe se explica Mmm Si pues está muy fuerte Cuando está muy fuerte Si Si Y pues ya Vamos a A la sopa Tenemos ya las dos A la sopa Seis Todavía no la vas a echar Ya está Ya está Ya está Ya está Ya está Ya está A la sopa Lo he hecho Perdido Miren, un poco de agua Para que se molie Un poco de agua, miren ¡Muelo! Luego vamos a moler ¡Rin! ¡Rin! La sopa de moño Pusimos algo de aceite No tanto porque luego la sopa sale aceitosa Y así vamos a mover Así quedan nuestras sopas ¿Quién ha hecho arroz? Agua ¿El arroz que hace es aguado? ¿El arroz que hace es aguado? ¿El rojo? No ¿Cómo se llama ese? Arroz este Arroz seco No, no, es arroz seco el arroz Arroz, arroz blanco, arroz aguado Y vamos a echarle la sopa ¡Ay! Está atrolando Ya la casualidad Vamos a echarle calabacita Trocito de calabacita A la sopa Calabacita y ¿qué más? Sanahoria Y sanahoria Vamos a echarle sanahoria a la sopa Yo le estoy moviendo las sopas ¿Quién ya sabe hacer sopas de fribrio, de moñito, de armeja, de conchita, de lenguita, de letra, de piedra? Sí, y así va un poco doradita Y aquí quedaron un poco doraditas Casi la sopa ya quedó medio doradita Creo que ya mamá no Mamá está Échame ya ese tomate mamá Vamos a echar el tomate Bueno tomate Y vas a dejarlo reforzarte un poquito con el tomate Se sazone Y también se le va a agregar un cubo de norrisas Y parte mamá estos los norrisas Te los puedo romper en pedacitos Para que no se... Que luego se pega No se disuelve bien Ya vieron los trocitos Cubitos A fregarnos que se peguen nuestras sopas Denle mucho amor, mucho like Aquí, muchos me gustas Para que vean mucha gente, compartan el video Suscribanse, activen todas las notificaciones Ya quedó nuestro tomatito guisado Guisando con la soquita Se va a quedar rojito Y ahora se les va a echar, ¿qué? Imagina El agua Ah, el agua Dos litros de agua Miren Dos litros de agua Y luego ya Imagina Miren Ahí le vamos a echar los norrisas Suscribanse si quieren más video Dos litros de agua Recuerden Si ponen dos litros y medio Tres litros El jitomate le va a salir muy mal Porque le echamos tres jitomates Y ya Cuando empieza a hervir ¿Le vas a echar las calabacitas? No No, ya he echas ¿Ya he echas salas? A ver ¿Y la zanahoria ya la picaste? No Miren Esa ya Cuando ya se esté cociendo la sopa No zanahoria Cualquiera Quieren ponerle en pan Pesan sus pedazos enteros Fue una calabacita entera Picadita Y pues ahorita le vamos a echar la zanahoria Ya después le echamos la zanahoria final Porque ya está Previamente cocida en agua Miren Bueno, esta es la zanahoria Solo vamos a echar la zanahoria Y pues esa fue la sopa de mamá Esto Hay que probarla a hacer Echan el sal también Para que se sazone el piel Si Salos Por allá No quieres ver venchan De veras Que agua guancha Que lluvia Que tormenta Que tormenta Bueno nos vemos Suscribanse Eso fue la sopa de mazor Solo déjenla que estar hirviendo Ahí tomale 20 minutos Y ya está Ahí le voy a poner un poco más de sal ¿No le pusiste? No Ahí está Una cuchara Nada más Casi No tan Media cuchara Media cuchara Todo con medida Con medida Ahora vemos los resultados de la sopa Comió este Y ya Último paso Ya está hervida Una hervida Las zanahorias Previamente cocidas La sopa Última error Prácticamente ya está A ver Sírvese a mí Mucho De ahí Espera Te enseñe Así nada más Con la mano Así Así Allí Tú mantiches Un poco más Palejadito Ok vamos a probar La sopa de mamá Esto Miran ya está La sopita Las sopis Con calabacitas Hechas Deliciosas La van a probar Miren Zanahoria Suscríbanse Activen la notificación Y denle mucho like A este video Nos vemos Choyito